Con éxito arrancó el primer día de vacunación a adultos mayores de más de 60 años en el municipio de Agua Blanca de Iturbide, en las distintas sedes que se habilitaron para la inmunización. Durante la jornada, que dio inicio minutos más tarde de las 8 horas, el presidente municipal Agustín Ramírez Jarillo acudió a la sede del Auditorio Municipal para verificar que todo estuviera en orden, de acuerdo a la logística y a los protocolos sanitarios. El alcalde se congratuló por la respuesta positiva que tuvo la vacunación durante el primer día en el municipio y conminó a los adultos mayores a que aún faltan de inmunizarse, a que acudan a aplicarse la vacuna para protegerse contra esta enfermedad. Para inmunizar a la población, arribaron al municipio mil biológicos de la farmacéutica china Sinovac, por lo que se prevé que el día viernes se concluya con la aplicación de esta primera dosis. Posteriormente se deberán aplicar una segunda dosis en un lapso de entre 28 a 35 días. La vacunación contra el COVID-19 inició en toda la cabecera municipal, donde acudieron pobladores de las comunidades de Potrero de Monroy, San Martín, Plan Grande, Ranchería Cubes, Ranchería Calabazas, primera y segunda sección y el ejido San Pedrito. A la par se llevó a cabo la aplicación de biológicos en el poblado de Milpa Vieja y en las unidades médicas rurales del IMSS-Bienestar en San Pedrito y Los Cubes, en donde hubo gran participación. Previo a la vacunación contra el COVID-19, los adultos mayores ingresaron al área de triague para verificar sus signos vitales. Después se les asignó una célula de vacunación en donde recibieron la primera dosis. Tras aplicarse la vacuna contra el SARS-CoV-2, los adultos mayores permanecieron en el área de observación por 30 minutos a efecto de dar seguimiento en caso de presentar una reacción alérgica. Durante el primer día de la jornada de vacunación, todo transcurrió en orden sin aglomeraciones y cumpliéndose con todas las medidas de bioseguridad. De acuerdo con la calendarización, el día 9 de marzo se estará inmunizando a habitantes de Ranchería Palizar, Chichitlaxe, Remudadero y el vivero de Auditorio Municipal de Agua Blanca. Para el día 11 de marzo deberán presentarse al Auditorio Municipal de Agua Blanca los vecinos de la colonia El Capulín, El Trébol, El Vergel, La Loma, La Estrella y Centro. Mientras que el 12 están citados habitantes de Loma Ancha, Ejido Rosa de Castilla, Ejido Palizar, Ranchería Rosas de Castilla y Cumbre de Muridore.